Tras la aparente fractura interna del Partido Acción Nacional, después de la pasada contienda electoral presidencial, José Manuel Hinojosa Pérez, dirigente panista en Michoacán, aseguró saldrán avantes de ella. Pan hemos pasado por crisis peores que esta que estamos pasando ahorita, claro que estaría yo mal diciéndote que no es una crisis cuando no nos fue bien electoralmente y un partido se mide por los resultados electorales. Esta división ocasionó que muchos cuadros abandonaran las filas del blanqueazul, por lo que Hinojosa Pérez recordó, del pan se han ido diversas figuras importantes durante su historia, desde presidentes de México hasta presidentes nacionales del partido. Respecto a las sanciones políticas a los panistas que fueron aspirantes a cargos públicos por otros partidos, señaló eso ameritó la expulsión inmediata de 50 cuadros y hay un expediente en trámite, el de Sergio Saucedo de Tingüindín, quien pese a ser de Acción Nacional, compitió primero por Morena y después por Nueva Alianza. Además también hay un grupo de aproximadamente 100 personas más quienes cuyos casos están en revisión por la Comisión de Orden del Pan, quien dictaminará el procedimiento a seguir y determinará si ameritan la expulsión del partido. Con imágenes de Ricardo Zarco, Felipe Bárcenas, Noti Video.